Durante el transcurso de la semana anterior, la bodega y finca Flitchman se unieron para la concreción de una degustación de alta gama que compartieron con clientes y amigos. Se realizó un recorrido que estimuló todos los sentidos en cada detalle, con la posibilidad de continuarlo donde desee, en cualquier momento o en cualquier lugar. Los viñedos de Flitchman, ubicados en Barrancas, departamento de Maipú, permiten obtener vinos con gran expresión varietal, muy ligeros y fáciles de beber, a diferencia de los de Tupungato, que están ubicados en suelos precordilleranos de heladeras de montañas, donde la temperatura es mucho más fresca, lo que permite que la uva equilibre mejor su acidez, concentre mayor color y expresión. En la ocasión, la degustación de alta gama incluyó a expresiones reserva, finca Flitchman dedicado blend, además de los multipremiados, paisaje de Tupungato y paisaje de Barrancas. Agradecemos la invitación.